agua suficiente. La vamos a tener que administrar y controlar porque también sabemos que cuando tenemos el agua a las 24 horas del día la desperdiciamos. Cuando sabemos que a cualquier momento vamos a tener el agua, aunque alguno en la casa sí la cuide, no faltará el otro que no la cuide. Y aquí se trata de que todos hagamos conciencia y que valoremos. Y más ustedes que saben lo que les ha costado el tener el agua potable. Más ustedes que han luchado muchos años para que pudiesen tener primero la red que ya tienen, que insisto tuvo algunos problemas, pero hoy que van a tener nuevamente el agua bien. Les pido su comprensión, pero también les pido que cultivemos el espíritu del cuidado del agua para que de esa manera no nos haga falta ni a ustedes en el presente, ni a sus hijos, ni a las otras generaciones y de esa manera pues tengamos este importante líquido, este importante servicio que sin él pues no tenemos vida. Le agradezco por lo tanto públicamente y por eso aquí están los señores de ULTA, porque si no pues a lo mejor yo lo digo, lo escondo o qué sé yo. Aquí están los señores de ULTA, al cual les pido, les lleven nuestro agradecimiento, nuestro saludo a los señores dueños empresarios de Papeles ULTA, a todo el personal que nos estuvo ayudando en todo este asunto para que, bueno pues insisto, debemos demostrar también nuestro agradecimiento por esta noble labor que están haciendo y al señor director pues también el que sí se aplicó de manera más pronta a gestionar todo lo que también nos correspondía para hacerlo lo más rápidamente posible. Si fuéramos mañosos, pues a lo mejor nos tardábamos ahí más despuesito, pero no, el problema del agua se tiene que solucionar y a la mayor brevedad porque insisto, el agua es vida. Pues señores del Molina, aquí estamos entregando una obra más, una obra que fue compromiso de campaña, una obra que todos esperan en sus casas recibirla bien. Esperemos que así sea. Si hubiera alguna falla, aquí está el ingeniero Luis Enrique, está su equipo de trabajo de Lodapas, está el ingeniero Mayer, que es colaborador muy cercano del ingeniero Luis Enrique, está el... ...algún día la gente viva mejor y podamos ofrecerle mejores niveles de vida a nuestros hijos. Soy de aquellas personas, a pesar de estar hoy en la presidencia municipal, de los que no me gusta la injusticia social y que desde esta trinchera sigo luchando por tratar de encontrar el equilibrio social. Sé que no lo voy a poder lograr como quisiera, pero puedo hacer intentos y hacer los cimientos de que en Iztapaluca la gente busque ese progreso y ya no más se deje que la agachen y que se burlen en los procesos electorales o por algunos caciquillos, cacicasgos políticos. El hombre requiere vivir mejor y la autoridad requiere que se comunique con esa sociedad y trabajen de la mano. Si así lo hacemos, agradeceremos al sol que día a día aparece y nos da vida. Si no, le estaremos buscando las manchas que forzosamente tiene el sol. Señores, entregamos esta obra, como dijo Luis Enrique, con la satisfacción de que lo que venimos a prometer en la campaña y después en nuestra filosofía de vida de generar bienestar social, lo estamos cumpliendo. Porque además no solo estamos haciendo este importante servicio. En breve estaremos inaugurando la casa del adulto mayor. En breve estaremos inaugurando más obras aquí en El Molino porque tenemos un compromiso muy firme. En El Molino hay gente que merece vivir mejor, todos merecen vivir mejor y nosotros los vamos a estar apoyando. Les agradezco mucho que a pesar de la lluvia están aquí presentes, porque así son testigos, porque así podemos decir claramente las cosas para que al rato no se distorsionen y estará abierto. Porque oí alguna vocecilla que decía, no, pero a ver, ¿dónde está el pozo? No podemos hacerles el pozo enfrente de cada casa, pero el pozo está ahí, en el terreno de la fábrica ultra, papeles ultra y aquí están los señores que lo representan. Pero la otra situación, más que el discurso, ustedes lo van a ver con mayor certeza, con mayor seguridad, que en algunos días que se acabe de limpiar toda la tubería, ustedes tendrán esa agua con buena calidad y suficiente para que vivan de mejor manera. Felicidades y enhorabuena y los invito a seguir trabajando. Gracias.